FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, mis estimados amigos oyentes, a una nueva edición de Derrapando. Recuerdo la actividad para este fin de semana, sábado por la tarde, pruebas libres de motocross y de enduro. En el circuito de Pampayasta, la gente del TRT tiene actividad a nivel pruebas en el circuito de los Algarrobos. El domingo, la Fórmula Bulnense corre con sus cuatro categorías. La Bulnense, el 4000, el turismo pista clase 1 y también la clase A. En el circuito de Gustavo Longo de Serrano. A nivel nacional, el TC 2000, después de muchos años, casi dos décadas, vuelve al circuito de San Jorge. También hay Mouras, TC Pickup, Fórmula 3, como se llama, metropolitana. Y la categoría del 4000, Fórmula 1 Internacional. En el circuito de Barcelona, uno de los lugares elegidos por muchos de los equipos para probar. Tiene una larga recta, todo tipo de curvas en subida, en bajadas, hacia derechas, izquierdas, cerradas, abiertas. Un lugar especial para probar los autos. Y ahí también está corriendo la Fórmula 3 con el argentino Franco Colapinto. Se está corriendo el rally mundial, el rally de Italia en la isla de Sardeña. Hay muchísimas cosas para contarle. Ah, y siendo el pronome de la provincia de Córdoba, tengo una efeméride muy especial. De alguien que se va a sentir muy, pero muy, muchos de ustedes se van a sentir muy, pero muy identificados con la efeméride que tenemos en el día de hoy. No se la pierda. Y además, por supuesto que notas con protagonistas y con dirigentes de categorías de este fin de semana. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Se viene, se viene, se viene, se viene, este domingo, 4 de julio en Serrano, la tercera fecha de las cuatro categorías de Peñarol de Bulnes. El cuadragésimo séptimo campeonato del mejor automovilismo, viaja al sur de la provincia, clase A. Turismo Pista Clase 1, TC4000 y la espectacular Fórmula Bullense. El circuito Gustavo Longo recibe nuevamente a las categorías de Bulnes. Agendalo. Domingo 4 de junio, la gran fiesta del automovilismo cordobés de tierra, se traslada nuevamente a Serrano. Buen inicio del argentino Franco Colapinto en Barcelona. El piloto argentino se ubicó cuarto en la práctica de la Fórmula 3 que se desarrolló en la pista catalana con el auto del MP Motorsport. No nos vamos a cansar de decir, un equipo nuevo que tiene la categoría frente a equipos que hace muchos años, que hace décadas que están, que tienen muchísima experiencia e ingenieros con mucho trabajo en esos autos. El MP con el argentino arriba realmente está haciendo un gran trabajo y un gran año. Colapinto consiguió el cuarto tiempo en la única sesión de práctica que realizó junto al resto de los 30 pilotos de la Fórmula 3 en este circuito de Barcelona. Cuarto sobre 30 con un equipo absolutamente nuevo, lo que marca una vez más la calidad del piloto de Pilar. A bordo del auto del MP Motorsport, el argentino giró en 1.29.089 en la mejor de las siete vueltas y con ello quedó a 258 del británico Traylon Barnard del equipo Jensen Motorsport que se quedó con lo mejor. Segundo fue Cayo Colette del Van Eftor a una diferencia de 20 milésimas. Tercero Dino Vengovich, el piloto del Premo. O sea, todos equipos con mucha trascendencia y con mucha experiencia en la categoría. Dino Vengovich quedó a 108, cuarto Colapinto a 258, quinto Polarón del Prema, otro de los equipos con muchísima trayectoria dentro de la Fórmula 3 a 378. Sexto el colombiano Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, 410. Séptimo Bortolito del Triden, octavo Mansell, piloto del Campo Racing, noveno Jack Sullivan del Prema y décimo lugar para Leonardo Fornoli del Triden. O sea, todos equipos con muchos años allí y el argentino metido entre todos ellos. Fornoli quedó en la diferencia de 606 milésimas de Taylor Barnard, que se quedaba con lo mejor en el entrenamiento de la mañana de Barcelona. Hablábamos recién de la tanda de la Fórmula 3, del buen trabajo de Franco Colapinto. Vamos ahora a la Fórmula 1, uno de los clásicos, como es el circuito de Barcelona. Hace décadas que se corre ahí un circuito con una larga recta, con distintos niveles. El circuito sube y baja, tiene muchas curvas y ambos lugares, digo, derecha e izquierda, cerradas, abiertas, amplias, trabadas. Es un lugar donde se usa muchísimo para la Fórmula 1, para hacer pruebas de todo tipo, ya que reúne todas las características. Y en ese circuito, que reúne todas las características, Marbert Tappen dominó la primera práctica para el Gran Premio de España por una importante diferencia sobre Checo Pérez para hacer 1-2 para el equipo Red Bull. Marbert Tappen comenzó el fin de semana, tal como dejó el último domingo en Mónaco, al frente de las acciones en el primer entrenamiento libre de la pista española. Minuto 14.606, un tiempazo realmente, mientras que Checo Pérez ocupó el segundo lugar. Los nuevos neumáticos de Pirelli fueron utilizados por la mayoría en el arranque de la sesión, donde Checo comenzó con una vuelta de minuto 18.781, que muy pronto fue mejorada por Marbert Tappen. Final, entonces, de la tanda de la mañana de la Fórmula 1. Minuto 14.606, como decíamos, para Bert Tappen, Checo quedó a 7.68. Tercero, Esteban Ocon con el Alpina, 8.12. Cuarto, Neidebrick, el mejor trabajo de que esté en la categoría de este piloto que viene de la Fórmula 2 con un Alfa Tauri a 8.98. Estaba medio en la cuerda floja, pero la gente de Red Bull lo sigue manteniendo. Quinto lugar, para Pierre Gasly, con el otro Alpina, 9.39. Sexto, Fernando Alonso, con el Aston Martin a 9.41. Y séptimo, Kevin Magnussen con Haas, ya a un segundo de diferencia. Octavo, Leclerc, noveno Sainz. La Ferrari quedaron a 1.08 y 1.12 respectivamente. Y décimo lugar, para el señor Russell, con el Mercedes. Dos puestos por delante de su compañero de equipo, Lewy Hamilton, ya a un segundo y medio de Verstappen, que se volvió a quedar con lo mejor en la Fórmula 1. Agro Arc SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agro Arc SRL. NP Automotores Multimarca Néstor Pese. Una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando. Acceso Este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese. Automotores Multimarcas. Nuevos y usados. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora. Agente exclusivo de Puma Energy. Se viene la tercera carrera del año de la Fórmula Bulnense. Las categorías de Peñarol vuelven a Serrano y estamos todos mirando para arriba, ¿no? Los pronósticos no dan lluvia, pero tampoco dice que no van a llover. ¿Cómo lo ves vos, Valentín Galo? Buenas tardes, un gusto de estar en contacto. Hola, Carlos. Buenas tardes a vos y a toda tu radio audiencia. Sí, la verdad que estamos esperando cómo se manifieste el tiempo. Esperemos que pueda darse, no podemos pedir unas altas temperaturas porque estamos en pleno otoño, pero bueno, vamos a pedir que el tiempo, por lo menos el tiempo, nos dé un guiño y tengamos un sábado y un domingo aptos para nuestras competencias y para que la gente pueda disfrutar del espectáculo. Valentín, dijiste sábado y domingo. ¿El sábado que habría pruebas libres? ¿Habría alguna cosa? Digo esto teniendo en cuenta que lo hablábamos en el programa de ayer también con Juan Martín Longo y lo hemos hablado con ustedes antes. Bueno, hay elecciones todos los fines de semana. Hay gente que tiene que votar, pilotos mecánicos y demás de San Pacho, de Maquena, de Levalle. ¿Cuál es la idea de ustedes como organizadores de la categoría? ¿Dar pruebas, adelantar algo el sábado o pasar todo directamente el domingo? Te pregunto esto porque, bueno, así está planteado y porque además vos dijiste sábado. Sí, sí, Carlos. Habitualmente no se hacía, históricamente, en nuestras categorías pruebas los sábados, pero bueno, debido al circuito, a las instalaciones y a que la familia Longo está dispuesta y los pilotos en reiteradas ocasiones nos piden o solicitan que se brinden pruebas, bueno, se decidió hacer las pruebas de acuerdo a lo que solicitan, siempre y cuando que lleguen a cumplir un número mínimo, porque, bueno, por temas de seguridad, para estar tranquila de la familia, que posee el terreno donde se encuentra el circuito y el club, nosotros contratamos una ambulancia, llevamos una ambulancia, va la gente de seguro para que esté todo en regla. Valentín, la carrera anterior fue un récord para los últimos años en cuanto a cantidad de inscriptos, ¿no? 61 pilotos. ¿Cómo está el panorama para esta carrera? Creo que se suben varios más, la vuelta de algún campeón y algunos otros que estaban en la cosecha, simplemente por eso faltaron en la carrera anterior, más algún otro auto más. ¿Tenés idea, a esta altura de la semana, cuántos inscriptos hay? Si esa cifra podría medianamente igualarse, a ver, algunos más. Carlos, sí, mirá, la verdad que en el último año la cantidad de inscriptos nos ha ido sorprendiendo, porque va creciendo y cuando se cae alguno por diversos motivos aparece otro. Bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos la vuelta de un campeón, un hombre muy reconocido en la categoría, como es Porcio. También tenemos dos o tres nuevos que vienen a correr. Tenemos ahí en los grupos, hemos estado viendo que hay ciertos pilotos que no llegaron a armar el auto por deficiencia, porque han quedado muy rotos de la última fecha, o porque por sus trabajos no llegaron. Pero bueno, tenemos ya asegurado un piso de entre 50 y 53 autos, que ya para nosotros es un espectáculo lindo. Asegura alrededor de entre 12 y 14 autos por final, que bueno, eso es lo que nosotros apuntamos. Ojalá tendríamos todas las carreras, 70 inscritos, pero bueno, con eso, con los autos que tenemos hasta el día de hoy, estamos más que conformes y contentos. Valente, agrego uno más. Cuando vos dijiste la vuelta de un campeón como es Porcio, yo te diría la vuelta de dos campeones, o sea, y los dos últimos campeones de la categoría de la clase A, de los FIOS 600, con motores 1.400, siempre hay alguien que escucha y no sabe, bien vale la pena aclararlo, porque bueno, si no se complica nada, están muy finitos con el tema fin de cosecha y lluvia, también estaría volviendo Ángel Granero, o sea que los dos últimos campeones de la categoría estarían volviendo, y eso es realmente muy, pero muy importante. Te hago una pregunta técnica, yo se van a decir, lo técnico no es lo mío, no es lo fuerte, ni lo tuyo ni lo de tu papá. Ustedes están más en el tema papeles y lo hacen muy bien y con tu hermana. Pero digo, por ahí hablaron, sé que en estos días también, bueno, hay elecciones por todos lados, la gente está un poco con la cabeza en otra cosa, pero tal vez alternativa de que a Serrano vengan a, por lo menos a dar unas vueltas a ver, autos de esta categoría, de la clase A, que son monomarcas FIA en cuanto a motores, pero los de La Pampa tienen motores Renault, y hay autos de la provincia de Buenos Aires, de pilotos que les gusta correr en tierra, que también tiene motores Renault, digamos el motor del R12, para hacerlo simple, y que tienen ganas de sumarse. ¿Tenés alguna novedad respecto a eso? ¿O no hay nada nuevo? Habrá que esperar que pasen las elecciones, todo y después ponerse a trabajar en precisamente y puntualmente eso. Te pregunto porque además, yo no sé, alguno de los pilotos me dijo, la federación ya sabe, la gente de la federación está viendo cómo hacer para que el reglamento quede parejo entre los FIA y el Renault, cosa que, por ejemplo, en FEDENOR, en la Federación del Norte de Buenos Aires, así, corren los motores FIA y los motores R12. Sí, Carlos, bien decís, nosotros, desde la comisión directiva, hace ya algunos años, decidimos, bueno, confiar en un grupo de trabajo que confirmamos, que conformamos junto a, tratamos de que nos manden siempre el mismo técnico y el mismo comisario, dentro de las posibilidades y son los encargados de, bueno, de hasta armar, nos acompañan para armar el reglamento junto con los pilotos, damos participación a los pilotos y tenemos el visto bueno, el visado de técnicos de la federación. Con respecto a esto, me parece que todavía no hay una resolución y más teniendo en cuenta este domingo que, a causa de, como bien decís, las elecciones que están abocados en varias municipalidades de la zona, se les va a otorgar a los pilotos que son de municipalidades en las cuales se llevan a cabo procesos eleccionarios, media hora adicional para que puedan llegar a la técnica media hora después. Por ende, hablando de esa permisividad que nos puede llegar a atrasar un poquito, no lo veo como que todavía tengan lugar para que esta gente, que son autos nuevos, que siempre lo nuevo llama la atención y es para mejorar y para desarrollar la categoría, para tener más máquinas, no lo veo todavía viable. Y lo de Ángel, sí, estuve viendo en las redes ya que están ahí trabajando con la pintura del auto, ya lo vi circular en el pueblo, así que, bueno, ojalá, ojalá tengamos otra vuelta, que todo lo que estamos haciendo y lo que se está hablando de que vuelvan es para enriquecer el espectáculo. Valentín Galo, no te robo más de tu tiempo, muchísimas gracias por esta charla, por esta nota. Nos estaremos viendo el fin de semana allí en el Gustavo Longo y, bueno, el micrófono de Derrapando abierto para lo que quieras agregar, para alguna cosa que por ahí hay que decir o comentar de la carrera o de la categoría y no te estoy preguntando y a vos te parece que es bueno comentarlo. Bueno, Carlos, muchas gracias por siempre tenernos en cuenta y tenernos en una parte de tu corazón. Ya sabemos que naciste acá, sos de acá y vas a ser siempre una parte nuestra. Es un momento que yo considero lindo de la categoría y un poquito complicado desde de la parte edilicia o infraestructura nuestra. Nuestra pista, nuestro parque, la última carrera por desatensiones o por cosas no estuvo a la altura de lo que es el espectáculo el cual nos costó tanto, bueno, a vos, a todos los que estuvieron desde los inicios de esta, vamos a decirle, refuncionalización o refundación porque llegó a tener muy pocos autos, muy poca gente y ahora que estamos con esta cantidad de autos y todo, bueno, tener esta desatensión nos pegó muy fuerte, en mi caso la pasamos muy feo, yo estaba muy, muy apenado porque me tocó estar ahí en la reunión con los pilotos en la Fórmula y no no quiero que se vuelva a repetir nunca más porque bueno, es una cosa que yo la siento muy mucho, la llevo muy adentro mío, esto de la categoría y de este club, entonces bueno, ante todo pedirle disculpas a la gente, pedirle disculpas a los pilotos, a los mecánicos y a todos que son parte de este espectáculo que yo siempre digo que no es de Peñarol sino es de la zona, de toda la zona y de toda la familia Fierrera y bueno, pedirle que nos sigan acompañando que nosotros vamos a siempre vamos a tratar de mejorar como ya lo hicimos formando un grupo con la federación y vamos a tratar de volver a atraer gente de nuestro pueblo o de nuestra zona que quiera trabajar para el club para mejorar el automovilismo y para que este sea sustentable, perdure en el tiempo y podamos tener unos 50 años de automovilismo ininterrumpido de la mejor manera como el club y la categoría se lo merece. Muchas gracias por todo, Carlos y nos estamos viendo el domingo, el sábado o el domingo, no sé cuándo te estará llegando para cerrarlo. Un abrazo grande. Valen, te felicito realmente por tus palabras. Primero le di al guía del pedido de disculpas por todo lo que pasó en la carrera anterior que ya hemos hablado y realmente, bueno, ponerle el pecho a las balas, ponerle la cara a todo esto que arrancó allá con tu abuelo como presidente del club hace 47 años, casi 48 ya, por eso cuando vos decís ya llegamos a los 50, así que bueno, realmente es muy bueno eso de reconocer cuando las cosas se hacen mal o no se hacen directamente como pasaron muchas cosas que no es tu culpa, esto ya lo hemos hablado también, así que a darle para adelante, que Serrano sea lo mejor y bueno, y a trabajar para que la fecha siguiente, que seguramente va a volver a ser en Bulnes, vuelva a tener la brillantez de todo, sin duda que el Gustavo Longo el domingo se va a engalanar tanto de público como de espectáculos y más y más hablando de todo esto con pilotos de la PAMP y de Buenos Aires que quieren venir a correr y de varios autos que se están construyendo, tenemos un abrazo grande y nos vemos el fin de semana, Valentín Galo. en Hernando estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Se viene Se viene Se viene Este domingo 4 de junio en Serrano la tercera fecha de las cuatro categorías de Peñarol de Bulnes El 47º Campeonato del Mejor Automovilismo viaja al sur de la provincia Clase A Turismo Pista Clase 1 TC 4000 y la espectacular Fórmula Bulnense El circuito Gustavo Longo recibe nuevamente a las categorías de Bulnes Agendalo Domingo 4 de junio la gran fiesta del automovilismo cordobés de tierra se traslada nuevamente a Serrano Primera tanda del Pista Mouras en el Roberto Mouras de La Plata octava fecha del año Nicanor Santini Paso se quedó con lo mejor minuto 34 segundo 192 milésimas segundo Gastón Llanza a 350 milésimas dos Chevrolet primero y segundo después dos doces tercero y cuarto el de Marco Dianda el piloto de Guatimocini Tomás Posner después tres fores Eugenio Provence Nahuel Cordone y Faustino Cifré el piloto de Rufino que viene de ganar anterior que quedó 847 milésimas octavo Santiago Biassi con Doge noveno Felipe Bernasconi con Chevrolet el piloto de Salique el hoy décimo lugar para el entrerriano Manu Bourguet con Ford a 925 milésimas diez pilotos encerrados dentro del segundo ya a más de un segundo décimo primero Raceto décimo segundo Benjamín Ochoa décimo tercero Palotini décimo cuarto Palot décimo quinto Sapienza décimo sexto una de las nuevas figuras que tiene la categoría el de Varadero Juan Sebastián Galo que no logran terminarle el auto chocado en la ciudad de San Nicolás está con un Ford que es un auto suplente quedó a un segundo y medio del más rápido que fue Nicanor Santilli paso repito repito en la tanda uno del pista Mouras en la mañana de La Plata clasificación de la Fórmula 3 en Barcelona Franco Colapinto clasificó tercero en una de las sesiones clasificatorias más ajustadas de la temporada donde 20 autos quedaron encerrados en un segundo se acuerda que yo le decía hace un rato es el lugar donde todo el mundo va a probar bueno todas la tienen clara ahí 20 autos en un segundo y el argentino pudo rendir a pleno piloto de Pilar recibe preguntaban Pilar Buenos Aires no confundir con Pilar Córdoba rindió a pleno Colapinto y quedó por detrás de Martí y Bernard como siempre digo los equipos más importantes que se meten en los puestos de adelante tienen mucha más experiencia y muchas horas de prueba y de vuelo Martí del Campo Racing equipo español encima que tiene Monmeló como pista de pruebas minuto 27 587 Monmeló es el pueblo donde está la ciudad donde está el circuito un pueblo chiquito allí pegado a Barcelona segundo Barra de Géz en Motorsport a 250 milésimos tercero Colapinto a 277 cuarto Veganovi los dos Premas después Veganovi llegaron a una diferencia de 343 y 347 sexto Portoleto del Trident séptimo Montoya del Gite octavo Boya del MP Motorsport después Fornaroli del Trident y Grier y Saucy de la RT o sea todos equipos con mucho tiempo de trayectoria en la categoría 10 autos 10 autos encerrados en medio segundo 20 autos encerrados en un segundo y entre todos ellos Colapinto se metió en el tercer lugar la carrera del sábado como sabemos se invierte en los 12 primeros de la grilla por lo tanto Colapinto estará largando décimo pero para la carrera del domingo va la grilla original y ahí el piloto argentino largará en el tercer lugar Álvaro Bautista en la tanda 2 el piloto de Yamaha campeón del mundo 2021 en realidad acaba de confirmar o sea hablo del turco de Topra Rastaglioglu que va a BMW para el año próximo dijo necesito un nuevo desafío quiero un nuevo desafío me parece que en Yamaha le habían prometido Motos IP incluso le habían hecho probar y ahora lo quisieron dejar así entonces decidió cambiar e irse a BMW la suma de las dos tandas lo tuvo arriba Bautista realmente Ducati está intratable gana y puntea el campeonato en MotoGP y hace lo mismo también con el campeonato de Superbike minuto 33 segundos 626 milésimas para la vuelta más rápida para hacerle 329 milésimas Rastaglioglu con la Yamaha del Pata tercer lugar para Danilo Petruzzi minuto 34 276 a 4.51 cuarto Rinaldi con otra Ducati a 4.88 quinto Alex Lowe piloto en este caso del equipo Kawasaki a 7.85 después aparece el que siempre va rápido el mejor de los privados Axel Bassani con una Ducati Panigale pero reitero de un equipo satélite a 8.74 Gerloss en el octavo puesto después Dominique Arter Jonathan Rea y Locatelli en el décimo puesto con otra de las Yamaha a un segundo exacto de Álvaro Bautista que sigue dominando todo en Superbike Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Hoy tenemos un FMN10 muy especial de algo que es un clásico en la República Argentina se cumplen 60 años del Renault 4 de la Renauleta de la 4L de la 4L como usted le quiera decir tuvo tantos nombres y se lo nombró de tantas maneras en distintos puntos de la República Argentina se produjo durante 25 años en la línea de producción de la planta de Santa Isabel en total Santa Isabel allí pegado a Córdoba Capital saliendo para Altagracia en total se fabricaron 157.315 4L entre todas sus versiones la fábrica de Córdoba se vistió de calo una vez más para conmemorar el aniversario de la fabricación de uno de sus vehículos más emblemáticos el 4L en Renault Argentina nos sentimos sumamente orgullosos de contar con una historia tan rica y significativa para muchos poder rendir homenaje al 4L un vehículo que marcó a varias familias argentinas y también representa un modelo sumamente arraigado al ADN de nuestra marca nos llena de orgullo afirmó Pablo Sibila presidente y director general de Renault Argentina el Renault 4 es un puente que nos ayuda a conectar directamente la historia con el futuro de la marca por cierto muy prometedor para los próximos años participaron en la conmemoración representantes del Renault Classic del club de restauradores R4 de Buenos Aires y del club de Córdoba de R4 la historia marca que llegó a la República Argentina traído desde un diseño del regional Usain Renault de Francia y había estado en el año de septiembre del 62 para estar presentado un día como hoy del año 63 el Renault 4 se convertía en el segundo producto de la marca del rumbo en ser fabricado en la planta cordobesa de Santa Isabel a diferencia de su modelo europeo el modelo nacional equipaba el motor Ventoc versión deportiva del Villancourt de Francia de 845 centímetros cúbicos que montaba los daupines nacionales con una caja de cambio de tres relaciones en el 64 se sumó la versión denominada furgoneta que estaba disponible como furgón de carga sin vidrios laterales en la caja o como brick con asientos traseros butacas delanteras reclinables para permitir el acceso y ventanillas en los laterales de la caja en el 65 se incorporó toda la gama de caja de cambios natural de cuatro velocidades y además un sistema eléctrico de 12 volt en el mes de julio del 66 llegaría el anuncio de la producción de la anuidad número 100.000 de la marca Renault y justamente le tocó un Renault 4 algo que marcó un hito en la planta de Santa Isabel en la provincia de Córdoba para responder rápidamente a las emergencias en el pesado tránsito de las grandes ciudades ICA lanzó la ambulancia Renault 4F contaba con un solo asiento delantero un transportín para dos ocupantes se alojaba detrás de este mientras que una camilla de un 80 de longitud estaba firmada en el sector derecho del vehículo venía equipado con balizas sobre el techo y sus tres ventanillas de caja tenían vidrios traslucidos para finales de los 70 y sobre la base del 4S la marca lanzó una edición especial denominada el Correcaminos que se destacaba por sus faros auxiliares circulares delante de la parrilla franja decorativa lateral y llantas sin tazas se fabricó hasta el 74 en el 71 se descontinuaba el primer Renault 4 a fines del 78 la marca decidió modernizar el vehículo dotándolo de una nueva parrilla confeccionada en plástico de color gris opaco a tono con las gruesas molduras laterales y con la pintura de ambos paragolpes asimismo se estrenaron nuevos faros de posición y giros delanteros con formato rectangular junto a un espejo exterior de color negro sobre el lado del conductor en el habitáculo se destacaba los nuevos tapizados tenían un adelanto para esa época que eran cinturones de seguridad y gavetas internas para el almacenamiento de objetos en el 81 se agregaron defensas metálicas laterales que se integraban al paragolpe delantero y que servían para proteger a más esquinas en caso de golpe a baja velocidad para mediados del 87 Renault decidió discontinuar la gama del Renault 4 por lo que tras haber fabricado 157.315 unidades en todas sus versiones durante 25 años ininterrumpidos en la línea de producción la última unidad salió de Santa Isabel el 29 de diciembre de 1987 un día como hoy entonces aparecía en la Argentina el Renault 4 hace exactamente 60 años Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Agroarc SRL NP Automotores Multimarca Néstor Pese una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike cubriendo la necesidad de cada cliente estamos en pasaje Cárcano 105 Hernando acceso este ruta provincial 6 llamanos al celular 353 5694 203 Néstor Pese Automotores Multimarcas nuevos y usados Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Medio Vía de Italia rally por el campeonato del mundo al rally de la sardina después de terminar el especial 4 Monterno con Cheda Sebastiano Gier ganaba la carrera en el mediodía italiano en 46 minutos 54 segundos 4 décimas según de Sape Calapi a 16 tercero a 22 quedaba Pierre Louvet un Toyota un Hyundai y un Ford en los 3 primeros puestos de la categoría más importante cuando los autos iban a la asistencia en cuanto a la World Rally Car 2 bueno los de siempre arriba Zuninen con Hyundai y Mikkelsen con un auto de la marca Skoda y formada con un Ford eran primero segundo y tercero en cuanto a la categoría siguiente a la World Rally Car 3 vamos a los autos más chicos el turco Turcaran mirá como se llama casi como el nombre del país se quedaba con lo mejor con un tiempo de una hora cero cero minuto 24 segundos y en lo que se refiere a la categoría más chica de todos los que estaban hasta allí Bianco ganaba al piloto italiano con un 208 la categoría Rally 4 realmente muy pero muy importante esta carrera senderos muy angustos muy complicado en la isla de Sardeña donde hasta el mediodía el puntero se llamaba Sebastián Oyer primera tanda del Mouras volvió arriba el de Villa Minetti volvió arriba el del norte de la provincia de Santa Fil Nacho Faín se quedaba con lo mejor minuto 33 3.44 en el mediodía de la capital de la provincia de Buenos Aires segundo Jorge Barrio a 106 los dos autos del JP uno segundo en el pista Mouras y el otro segundo en el Mouras tercero Tomás Ricciardi el piloto Rosario 4.22 aquí también como en la categoría del pista Mouras mezclada las marcas un Dojo en Chevrolet y un Ford en los tres primeros puestos cuarto lugar para el decolazo en Córdoba Matías Cravero a medio segundo Quintonacho Esquivel a 508 otra Dojo y otro Chevrolet después los dos torinos del equipo de Trota Jeremieses Chelsea el piloto de San Antonio Gareco y Jerónimo Bonetti de Mar del Plata 574 y 902 respectivamente siete dentro del segundo octavo Renzo Teste el piloto de la Rosa noveno Lucas Granja y décimo Ramiro de Boni los tres con Ford a 1.16 1.21 y 1.24 respectivamente del más rápido en la primera tanda que volvió a ser la Dojo preparada en Acebal y piloteada por Nacho Faín Marbert Tappen sigue siendo el más rápido de la Fórmula 1 y volvió a mandar en la tanda 2 del Gran Premio de España de este día viernes se quedó con el mejor tiempo y realmente lo hizo varias veces y además con gomas usadas y gomas duras hizo un ritmo de carrera que también lo puso en los primeros puestos y esto lo pone como favorito para ganar la pole position para el Gran Premio de España y además para volver a ganar la carrera demostrando en ritmo de prueba que con gomas usadas puede mantener el mismo dominio sea todo lo que hizo el pasado fin de semana en Monte Carlo ganando todo apunta a hacerlo también este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona ya que con gomas blandas fue el más rápido y con gomas duras y en simulación de carrera también fue el más rápido en el comienzo de la segunda tanda Sainz rápidamente se fue a la cima con la Ferrari utilizando un juego de neumáticos blandos el español colocó un giro en minuto 14.999 para superar por 223 al eclair esto mientras Verstappen se ubicaba más de medio segundo diluicho por el madrileño del equipo del cabalino rampante pero una vez puesta las cosas en su lugar el Red Bull se fue para arriba nuevamente y clavó un tiempazo para los 4.657 metros del circuito de Montmeló calzando neumáticos del compuesto medio de Pirelli mientras que todos hacen imposible para cortar la ventaja sobre Red Bull el resto el campeón y el actual líder del campeonato 2023 con su manejo y con un gran auto elaborado para el Ñigui cada vez les hace más ventaja Verstappen logró meter sobre el final de las 34 vueltas un tiempazo bajó el 1.14 que parecía imposible hizo 1.13.907 para hacerle 170 milésimos Alonso tercero Nico Hulkenberg con el gas a 270 cuarto quedó Chico Pérez que tuvo bastante tiempo en boxe solucionando un problema a 312 quinto con con el Alpine sexto Leclerc con la Ferrari ya casi cuatrodésima posteriormente Sainz Russell Bottas y Pierre Gasly entre los 10 primeros que estuvieron en medio segundo demostrando lo que les decía más temprano todos van a probar ahí y les saben las vueltas del circuito fuera de los 10 decimoprimero Hamilton a casi 7 décimas decimosegundo Peasti decimotercero Juan Joe el piloto chino del equipo Alfa Romeo decimocuarto Orlando Norris decimoquinto Magnussen con el otro gas a una diferencia de 8 décimas de Verstappen que sigue siendo imbatible En Hernando estación Acción Lozano y compañía carga calidad y energía en la Acción carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio Acción Hernando de Lozano y compañía Servino Dísel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 se viene se viene se viene se viene este domingo 4 de junio en Serrano la tercera fecha de las cuatro categorías de Peñarol de Bulnes el cuadragésimo séptimo campeonato del mejor automovilismo viaja al sur de la provincia clase A turismo pista clase 1 TC 4000 y la espectacular Fórmula Bullense el circuito Gustavo Longo recibe nuevamente a las categorías de Bulnes Agendalo domingo 4 de junio la gran fiesta del automovilismo cordobés de tierra se traslada nuevamente a Serrano Rally por el campeón a todo el mundo final de la primera etapa el Rally de Italia el Rally de Sardeña esa pica lápiz saltó a la punta sobre Sebastián Ossier para la diferencia y solamente una décima después de una hora treinta y dos minutos de carrera exactamente una hora treinta y uno cuarenta y ocho ocho para ganarle a Ossier por una décima uno treinta y nueve cuarenta y ocho nueve el tiempo del francés del equipo Toyota el nuevo tercero es Neubil con el Hyundai a dieciocho segundos el cuarto ahora escala Robampera cuarenta y seis y le lleva solamente un segundo de ventaja el quinto que es un compañero de equipo en Toyota el japonés Takamoto Katsuta sexto Evans con otro de los Toyotas a un minuto cero cinco se estimó Taná con el mejor Ford a uno cero nueve octavo puesto ya para el mejor de World Rally Car 2 que es el piloto finlandés Pajarín agregado por Malconen que gana la categoría en un tiempo de una hora treinta y cinco treinta y siete tres es muy poca la diferencia conformó con Lindy con Mikkelsen están a seis tres seis ocho y siete dos respectivamente entre ellos en la segunda categoría en importancia la World Rally Car 3 gana el finlandés Sorkonen con un Fiesta Rally haciendo una diferencia realmente importante en esta categoría sobre el resto de los protagonistas pero lo más importante es la punta como en cualquier carrera y con esta diferencia de tiempo después de una hora treinta y dos minutos de carrera y solamente una décima de diferencia entre el API con Hyundai y OJIR con Toyota este día sábado habrá pruebas libres en el circuito de Pampayasta para las categorías de motocross de enduro tanto de motos como también de cuadriciclos motos y cuadri tanto para enduro como para motocross en el circuito de Pampayasta la apertura del predio será a las nueve horas y el circuito estará habilitado a partir de las doce reitero tanto para cuadriciclos como para motos Pampayasta habilitado tanto para motocross como para enduro durante este día sábado segunda tanda del Pista Mouras repitió Santilli pasos pero bajó el minuto treinta y cuatro minuto treinta y tres nueve para la vuelta más rápida en el Mouras del día viernes para la categoría Pista Mouras quedó segundo quien estuvo arriba durante casi toda la tanda y lo perdió sobre el final Santiago Biaggi a seiscientos sesenta y cinco milésimas tercero el entrerriano Manu Borguet a setecientos diecisiete primero un Chevrolet segundo un Doge tercer lugar para un Ford cuarto Faustino Cifré que volvió a los puestos de arriba el ganador de la última competencia quinto acuérdese de este nombre ya se lo dije en la otra tanda Juan Sebastián Gallo el piloto que es campeón del cuatro mil bonaerense y en su momento lo fue también con su padre del cuatro mil entrerriano el Juan Segayo el piloto de Varadero quedó en el quinto puesto sexto Felipe Bernasconi el de Saliqueló con la Chevy de Nacho Cordillo de Pergamino a nueve ochenta y tres séptimo Gastón Lianza a un segundo exacto de Santiris Paso octavo Pózner noveno de Anda décimo Palotini décimo primero Paló décimo segundo Alan Cifré décimo tercero Joaquín Torre décimo cuarto Nahuel Cordone décimo quinto Lucas de Marco a un segundo y medio del más rápido del viernes en el Pista Mouras que fue el hijo de Santilli del político y del actor de la actriz Nancy Pasos que bajó el minuto treinta y cuatro hizo uno treinta y tres nueve y se quedó con lo mejor del viernes en la plata sacdón como se dice en el rally o prueba libre como usted le quiera decir del rally por el campeonato argentino en La Rioja Martín Escuncio se quedó con lo mejor uno, dos, tres, cuatro Skoda por arriba del Citroën de Ceballos dos minutos diecisiete tres para el piloto de Bahía Blanca que vive en Chile segundo de Rojas en la provincia de Buenos Aires Nicolás Díaz dos dieciocho siete o sea a una diferencia de más de un segundo tercero el catamarqueño Augusto D'Agostini cuarto lugar para Miguel Baldoni de San Luis el puntero del campeonato dos veintiuno exactos una diferencia de más de tres segundos de Escuncio posteriormente quinto lugar para Rodrigo Ceballos con un Citroën después trece Skoda más Gastón Pastel el piloto de San Juan con el auto recuperado después del accidente de dos carreras atrás Alejandro Menéndez y también Juan Carlos Alonso piloto de esta categoría de la más importante de la Rally 2 el cordobés que vive en Salta pero trabaja en Europa cerrando la categoría máxima Rodrigo Di Salvo Alejandro Cancio y también Rodrigo Ceballos en cuanto a las categorías más chicas en la categoría Junior el más rápido fue Ernesto Lor que viene de ganar la carrera anterior un poco por detrás de Aguirre Villagra y Perevedelo que cerraron la categoría máxima Lor fue el primero segundo el de San Antonio de Areco Lucas Machado y el tercer lugar para Antonio Talon piloto local en lo que se refiere a la categoría siguiente a la RC4 en este caso el más rápido fue Damián Ibarra segundo Luis Icontín y tercer lugar para Martín Maizonave el piloto de la provincia de Buenos Aires y en la RC5 Sebastián Landa se quedó con lo mejor en el Sackdown de lo que fue la Rioja para el día de hoy en el comienzo del rally por el campeonato argentino en la quinta fecha nos falta la Maxi Rally donde César Folledo fue el más rápido segundo Luis Arceluz y tercer lugar para Carlos Bello tanda única de la categoría Indy en el día de hoy una hora y media de duración ya vamos a estar después con el final promediando la tanda Amtron es el más rápido minuto 5 283 segundo Uruguay en Jerta minuto 5 0 571 tercer lugar para Agustín Canapino reitero promediando la tanda Canapino tercero cuarto Bicay quinto Palú sexto de Francesco séptimo Rosenquito octavo Román Grossiam noveno Rob y décimo lugar para Kirworth varios aquí entre los 10 de los que han peleado la carrera del fin de semana anterior de las 500 millas de Indianápolis Canapino tercero en la mitad de la tanda cierre de la tarde en el Mouras de la Plata Jorge Barrio se quedó se quedó con lo mejor en la segunda tanda del Mouras minuto 32 6 78 le hizo 256 milésimos a Jeremia Cialzi y 6 51 Jerónimo Gonet segundo y tercero los dos Torinos ex equipo oficial los Torinos de Trota de Chacabuco cuarto lugar para Renzo Testa cuatro Fores después Renzo Testa cuarto quinto Ricciardi sexto de Boni séptimo Lucas Granja el octavo puesto para Fahín con la Dolle a 983 milésimas y después aparece Nacho Esquivel a un segundo de diferencia posteriormente Blasefeb Alberto Jaime Matías Cravero Baltasar Leguizamón Joaquín Ochoa Elisander Jacos completaba los 15 primeros a dos segundos de diferencia de Jorge Barrio que se quedaba como lo mejor en el Tese Mouras esta tarde Última parte de lo que fue la Indy Entrenamientos Libres en el día de hoy muchos autos rotos circuito callejero angosto roto con saltos con paredones muy cerca realmente una complicación total para la categoría que bueno uno no se explica por ahí como deportivamente pueden pasar de correr de Indianápolis a un circuito corto trabado y en tan malas condiciones como es este callejero donde están este fin de semana Patricio Howard se quedó con lo mejor 1-3-0-77 para el piloto mexicano segundo Dixon tercero Rossi cuarto lugar para Kilo quinto Palau sexto Rosenkip séptimo Power octavo Brian Herte noveno Hilo y décimo lugar para McLaughlin que hizo 1-3-9-51 así a casi un segundo del mexicano que se quedó con lo mejor en esta última parte Canapiro tratando de mejorar y mientras estaban entre los de adelante rozó el muro con el auto algo se rompió lo llevó a boxes y ya no volvió a salir en los últimos minutos el piloto argentino de tan buen trabajo en la primera parte lamentablemente tanto el auto de Canapino como varios más Maxime los Rocky que no aparecen entre los 15 de arriba ser los pilotos nuevos los pilotos que este año van por primera vez ninguno quedó entre los de arriba en esta última parte por desconocimiento del circuito y por todo este estado mañana hay una tanda libre más y la prueba de clasificación el domingo hay un warm up o prueba de tanque lleno y la carrera en horas de la tarde de la República Argentina Derrapando Se termina el Derrapando número 530 si la lluvia lo permite están feitos los pronósticos para muchos lugares tenemos mucha actividad de nivel zonal en la provincia de Córdoba y en provincias vecinas hay 220 pilotos inscriptos en el campeonato de karting del norte de la provincia de Buenos Aires que corre en el circuito de salto en el Oscar Bocha Viola actividad que ya comenzó en el día de hoy viernes con entrenamientos libres para todas las categorías teniendo en cuenta que es fecha doble una se corre el sábado y la otra se corre el día domingo además bueno lo que ya dijimos en el programa las carreras de nivel nacional los Moura las de C-Picap que también empiezan mañana con la fórmula y lo que será también la categoría del 4000 argentino en el Roberto Moura de la Plata el TC2000 en San Jorge lo que acabamos de decir Canapino corriendo en Estados Unidos la fórmula 1 que con el gran trabajo de Barstappen quedándose con todo en el día de hoy tiene una nueva fecha en Barcelona la carrera del Gran Premio de España también en Fórmula E corre Sacha Fenestras hay mucha mucha actividad esperemos que se pueda hacer todo para poder contárselo el lunes 19.30 horas en una nueva emisión de este programa mis queridos amigos que lleva por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM2000 la radio que siempre está